¿Te acordás el primer día del quinto año? Seguro pensaste. El cole no está tan mal. La verdad, ya como que le agarré el toque y fijo, este año va a ser el más tranquilo de todos. Y luego la gente empezó a preguntarte, ¿y qué vas a estudiar? Y toda la tranquilidad se fue en dos segundos. Pero ya en serio, ¿ya sabes qué vas a estudiar? Odontología, mate pura, educación física, ingeniería, medicina. ¿Qué? ¿Ya tomaste una decisión? No, no, a ver, no es tan trágico. Es cuestión de ver las opciones y tomar acciones. Y si ocupas ayuda, existe el COBO, el Centro de Orientación Vocacional Ocupacional de la UCR. Puedes ir ahí y con toda la paciencia del mundo te van a explicar el proceso de entrada a la U. Y de paso, te van a ayudar a decidir qué carrera es la mejor para vos. ¿Qué tú, Anis, verdad? Pero bueno, no te van a hacer todo el trabajo, vos también tenés que hacer algo de investigación. Paso número uno, conocerte muy bien. ¿Qué te gusta? ¿Qué disfrutas haciendo? ¿Qué te motiva a estudiar en la U? Porque hay que pensar en el futuro. Por ejemplo, hay personas que no quieren tener horarios fijos de trabajo. Y por el contrario, otras prefieren evitar la incertidumbre de no tener una ocupación con salario fijo y estructura. Y eso nos lleva al paso número dos, conocer el medio. Hay que investigar a fondo las carreras. A veces tenemos ideas distorsionadas o erróneas de lo que hace un profesional. Como por ejemplo, estudiar arquitectura pensando que uno se va a dedicar solo a dibujar casas y edificios. Y bueno, no acordarse de que la carrera tiene un componente muy fuerte de matemática y física, de conocer de materiales, de construcción y tecnología. Además, no todas las carreras las dan en todas las universidades. Y cada centro de enseñanza tiene su enfoque. Así que hay que ponerse las pilas y averiguar todo eso. Y una vez que tenés toda la info, paso número tres, tomar decisiones. Porque si decidís estudiar en la UCR, por ejemplo, es importante que estés al tanto del proceso a seguir. Tranqui, tranqui. Con eso también te van a ayudar en el cobo. Bueno, ¿y aquí? En el próximo bloque te contamos cómo hacer para que el año entrante estés empezando clases en la carrera de tu escogencia. Suena chiva, ¿verdad? Pero para empezar, anda preguntándote de todas las cosas en la vida que son las que más te interesan. ¿Ayudar a los demás? La expresión artística. Ordenar y estructurar cosas. La ley, la historia, otros idiomas. Los animales. El cuerpo humano. La lista es infinita. ¿Y sabes qué? Solo vos sabes la respuesta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!